hola amigos buenos días o buenas tardes bienvenidos al canal para los que son nuevos mi nombre es rosy y amigos hoy es mi primer vídeo que publico del 2024 así es que amigos los invito a que se queden hasta el final de este vídeo y me acompañen en este trasplante que voy a hacer es el primero de este año amigos del 2024 pues miren aquí tengo esta matera que es de una cebra es de porcelana anteriormente ya tenía unas plantitas aquí pero se me pudrieron y la razón es porque que no tenía un orificio de drenaje y por fin me animé amigos y le hice su orificio de drenaje pensé que se me iba a quebrar esta materia amigos estaba yo muy nerviosa cuando le hice el orificio y me fue muy bien ahí está el orificio y ahora pues ya creo que es el momento de trasplantarle estos hermosos cactus pienso ponerle quería ponerle como suculentas o otro tipo de plantitas pero se me atravesaron estos tres cactus 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 bolita y dije no eso es lo que yo voy a poner en esta matera de cebra más o menos así mira estoy figurando cómo es que las voy a a plantar y espero que se quede bonito amigos porque a mí me encantan mucho los cactus como les dije quería poner este suculentas pero no pude conseguirlas porque aquí donde vivo ya hace mucho frío y ya no casi no hay plantas bonitas ya están muy muy no encontré nada más estos tres cactus mira aquí tengo mi sustrato milusos yo uso este sustrato milusos ahí ya tiene el fertilizante orgánico que pongo voy a usar mi palita hecha por mí es de una botella de shampoo y si me funciona muy bien le cabe bastante tierra para no batallar amigos para no meter mis manos me acabo de hacer el manicure y no quiero que se me dañe amigos déjenme aquí en los comentarios de dónde de dónde me están mirando de qué país son también déjenme en los comentarios si tienen cactus y les gustan los cactus y qué tipo de cactus tienen y cuéntenme que cómo les fue este inicio de año 2024 pues por mi parte pues yo digo que si me empecé el año bien con catarro amigos otra vez pero aquí estamos en el jardín haciendo este hermoso trasplante como les digo es mi primer trasplante del 2024 quiere decir que todo el año voy a estar plantando cactus lo que me encanta amigos pues si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban que le den like amigos es bien fácil darle like si les gusta y les agrada mi contenido pues suscríbanse amigos es completamente gratis dejen su comentario y compartan y déjenme en los comentarios que vídeos quieren que les haga y todo así y miren aquí le voy a echar tierra y voy a ver cómo acomodo bien estos cactus espero que si se logren amigos porque a mí me encantan los cactus demasiado y como me gustan mucho se me va la mano amigos y les pongo mucha agua pero ya prometo que para este 2024 ya voy a ser un poquito más precavida y no voy a a regar demasiado mis cactus amigos porque si vieran qué cantidad de cactus he perdido amigos todo por una negligencia por una negligencia mía que les echo mucha agua así es que ya me prometí a mí misma que en este 2024 voy a tener mucho cuidado con mis cactus mire este lo voy a poner en el centro tiene bastantes hijitos o sea que aquí voy a sacar muchos muchos mucha matita de este cactus este no sé cómo se llama amigo no me acuerdo ahorita cómo se llama este cactus hay dos que no sé cómo se llaman voy a averiguar cómo se llama y si ustedes saben déjenme en los comentarios el nombre de estos dos cactus bolita que yo no sé cómo se llama mire aquí ya quedó ay no no sé pero siento que esta materia se va a ver hermosa ahora vamos a poner este otro este sí oh santo dios no traigo guantes amigos así que me voy a dar una pequeña espinadita mire sus raíces están muy saludables este lo voy a poner aquí donde está la cabeza de la cebra si me está dando un poquito de trabajo amigos porque las espinas están medias canijitas ahora acá atrás voy a poner este otro cactus este sí sé cómo se llama este es un ferocactus latispinos o mejor conocido lengua del diablo o uña de cuervo este me encanta ya tengo dos un poquito más grande pero me encontré este pequeñito y dije no no este no me puede faltar y mira tiene bastantes raíces o sea que aquí va a quedar bien yo sé que en un futuro tendré que cambiarlos de materia pero por lo pronto aquí se quedará se me oye la voz así un poco media media ronca porque como les digo otra vez me dio el catarro pero ni modo amigos a seguir plantando aquí en el jardín y ahorita que salió un poquito el sol pero se me están congelando mis manitas porque se hace frío un poquito pues aquí lo voy a rellenar ya ya puse los tres cactus ahora lo que queda es rellenarle los espacios vacíos con su tierra y mire que hay una cáscara como de papa yo creo pero ahí se va a desintegrar o sea que ahí se la vamos a poner ahí hice un poquito de reguero que estoy haciendo reguero de tierra pero una barridita ahí y queda perfecta la mesa amigos miren los invito a que visiten el canal de mi amiga Mila para los que les gusta reciclar vayan al canal de mi amiga Mila del jardín de Mila ella es del Perú y ahí van a aprender mucho amigos ella recicla bastante botellas como de refresco y de lo que sea hace muchas figuritas la verdad que yo la admiro mucho porque yo no tengo esa paciencia para hacer todo eso pero si ustedes quieren aprender vayan vayan visiten su canal se llama el jardín de Mila ella es del Perú y si quieren ver otra variedad de plantas suculentas vayan a visitar el canal de mi amiga Milady del canal de Milady Suculentas ella es de República Dominicana ahí amigos tiene un jardín precioso bastantes plantas muy bonitas así que los invito amigos vayan a visitar esos canales de mis amigas después yo les voy a dar otros canales yo visito todos ellos amigos y aprendo bastante de ellas miren amigos aquí está mi uña de cuervo es el más pequeñito miren como se ve pero tengo que rellenarle un poquito más de tierra porque si le hace falta y lo necesita para que no se vaya no vaya a sentir mis cactus pero como está haciendo frío y me arriesgué mucho amigos en hacer este trasplante ahorita con este clima aunque se mire el sol amigos pero está frío yo ya me estoy congelando ya quiero correr para allá dentro de la casa pero quiero hacer este trasplante porque ya no les había subido ningún video de que empezó el año yo dije no mis amigos van a decir que los estoy abandonando pero no no había podido hacer video porque primero andaba mal el catarro segundo andaba recogiendo todo lo que es adorno de navidad quitando las luces la escalera no muchas cosas amigos y no había tenido la oportunidad de hacerles un video así que ahorita me animé y grabé este videito espero les guste trasplante de esta cebra mire como se mira está preciosa ahora para complementar esto yo pienso ponerle unas como piedritas por ahí tengo unas bolsas de piedritas que yo compré en dollar tree le voy a yo creo que sí le voy a poner amigos como ven a ver cómo se ve voy a ir acomodándole piedritas así para que se mire como un desierto y por ahí está la Belén llorando que quiere venirse para acá pero no la dejo amigos porque me hace maldades miren así voy a ir acomodando las piedritas ya le va a dar otro otra vista diferente a nuestra matera y miren se va a ver bonito amigos gracias gracias por quedarse hasta el final de este video espero y les guste y les deseo de todo corazón que todos sus sus deseos para este 2024 se les cumpla miren así quedó mi matera y lo más importante amigos les deseo que tengan mucha pero mucha salud que es lo primordial que lo demás poco a poco llega pero lo más importante es tener salud amigos porque sin salud uno no puede hacer nada así es que amigos muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este pequeño trasplante y nuevamente los invito a que se suscriban al canal que le den like y que me apoyen con un comentario para que este canal siga creciendo y así nuestra familia la fami fami friends siga creciendo y creciendo y creciendo y y nada amigos aquí está mira ahí está la uña de cuervo pues sí parece una uña de cuervo este otro capto no sé su nombre este tampoco muchísimas gracias amigos por quedarse hasta el final y nos vemos pronto bye y bendiciones les Gracias.